Los Aprendizajes en las Paradojas y Dicotomías Cotidianas Mi hermana me dice, te amo, pero cuando necesito a alguien con quien hablar, está cansada o no tiene tiempo. Sin embargo, mi perra se acerca y me rosa con su hocico el brazo para que la abrace y le dé mi cariño. Mis amigos me dicen, cualquier cosa que necesites, estoy para servirte. Sin embargo, cuando llamo, nunca están, o las veces que están, son las que ellos eligen porque necesitan algo de mí o les sobra tiempo. Escucho a muchas personas decir, yo no creo en Dios. Sin embargo, cuando están en una situación de dificultad, sufrimiento o dolor, exclaman, Dios, ayúdame. También escucho a otros jactarse de su amor por Dios. Sin embargo, son incapaces de ver la manifestación de Dios en sus semejantes. Es decir, son incapaces de reconocer y valorar el amor y el bien que existe en sus semejantes. Muchos creen y afirman vivir en una determinada religión. Sin embargo, muchas veces segregan, discriminan, rechazan o hieren a sus semejantes con su comportamiento, palabras, sentimientos o pensamientos. Y finalmente, hay muchos que se jactan o enorgullecen de sus ganancias o posesiones, erigiéndose por encima de sus semejantes, cuando lo que han conseguido no ha sido por los frutos de su trabajo, sino por el esfuerzo de aquellos que sufren o han sido puestos bajo su cargo o responsabilidad. Del otro lado están aquellos que cumplen con sus promesas, honrando sus palabras. Aquellos que viven para amar y servir devotamente, humildemente y amorosamente, atendiendo las necesidades de todos los seres vivos coexistentes. También están aquellos que genuinamente anhelan encontrar el amor que existe en ellos para manifestarlo y compartirlo con los demás. Están los que viven para ser, amar, servir, construir, compartir, aprender y ascender en conciencia y espíritu. Y están los que viven para tener, acumular, dominar, poseer, aparentar, competir o parecer. Y en esas dicotomías, paradojas y contradicciones, estoy aquí en este mundo hermoso, escuchando, observando y en silencio, para amar, aprender, compartir, servir y evolucionar. Por eso estoy tan feliz y agradecido contigo, amadísimo Creador Supremo y Todopoderoso. Por permitirme aprender de cada uno de ellos, lo que procede de ti y lo que no pertenece a tu esencia. Aprendí a reconocerte en cada uno de ellos, a transmutar y trascender mi oscuridad e ignorancia, mi egoísmo y las ilusiones consecuentes. También aprendí a descubrir y manifestar todo el amor infinito que existe en mi corazón gracias a ti, atendiendo a las necesidades de todos los seres vivos coexistentes, conforme tu voluntad y ley, con equilibrio, equidad, discernimiento y amor divino. Aprendí también a bendecir el bien en todo y en todos, en toda circunstancia y lugar. Aprendí que aunque mis hermanos y amigos no tengan tiempo para dedicarme, siempre estás a mi lado, brindándome tu amor magnánimo a través de un animal, una planta, el viento y el sol de cada día. Las estrellas, los árboles o simplemente un hermano desconocido que aparece para acompañarme en ese momento en donde otros simplemente han elegido estar ausentes. Gracias, Padre, por inspirarme a escribir estas humildes palabras de luz y amor para la iluminación y el despertar de la conciencia espiritual y crística de toda la humanidad. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.